Buenas, soy Raiders y continuamos con The Legend of Zelda The Miniscap Entramos aquí a la Cuda de las Llamas A ver, ¿por dónde iremos primero? Por aquí mismo, al norte, al norte Y... no puedo ir, ¿no? Por ningún lado ¿Por aquí? ¿Tampoco? Bueno, no, por aquí no es Era por la derecha Uy, va Vale, con el Boomerang Explotan directamente A ver, ponemos bombas Hay 5 rupias que habían, ¿vale? Bombas Perfecto, me pongo Boomerang Porque es bastante bueno A ver, Boomerang aquí Creo que era el escudo Y... Uy, va este Con esos pinchos que tiene en la espalda No te servirá de mucho Tienes que darles la vuelta Os cubrís Y... ala, a matarlo Muy fácil y sencillo Me parece que estoy aquí haciendo algo Has conseguido la brújula ¿Podrán localizar objetos ocultos? Bueno, esto ya sabemos lo que es Me quita aquí Que no sé por qué, pero me entra amenazos de leerlo todo Venga, ahí tiene que haber Un liado, ¿no? Ahí estamos Yo me acuerdo de estos bichos Que te absorben Y te la lian parda Bueno, esto pasa Me voy Vale Tira para allá Ahí me explota de lejos Vale Por aquí no creo que pueda ir Un chuchu de fuego Vamos por ahora A ver Tú le hay una puerta Tú le hay una palanca Y por aquí se ha cerrado Ya, un corazoncito Perfecto Vamos por la puerta A ver ¿Dónde me envían? Vale, ahora matamos a este Ahí, perfecto Madre mía, como Como ataco con la fe Estas vaconetas Las usaban los hombres Para moverse por la mina ¿Nos montamos? ¿Qué ocurre? ¿No será que te da miedo? Desde luego ¿Cómo te puede dar miedo Una cosa así? Vamos, monta Tranquilo, eh Vale, pues monta Uy, vamos a ver Ah ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa cara de felicidad? ¿Cómo os gustan estos cacharros? Con lo bien que se va a pie Bueno, y ahora Ahora me dice que Que no puedo estar feliz Si era posible A ver A ver, cojo las bombas A ver Aquí puede haber A ver si Quiero recordar No sé si era por aquí No, por aquí no es Pero es que quiero recordar Que había una bomba Una de estos Mira, hombre A ver Está ahí abajo Está ahí abajo Si me cambio de esto Vale Y vamos por aquí A ver Aquí que hay ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? Los bichos de Uy, vamos Vale, uno menos Vamos por a ver A este Ven aquí Y matamos a este Perfecto Matamos toda la zona Para hacernos pequeñitos ¿No parece eso ahí? Anda ¿Quién iba a decirnos Que había una entrada En un sitio así? Si quieres que te ayude A menguar Ponte encima Y puse el botón R Como siempre Y ya está Vamos, vamos Nos hacemos pequeñitos A ver Vamos por aquí Uy, va Aquí hay que tener cuidado Que nos pueden quitar vida Uy, por aquí cae Por ahí Vale No se puede No te lo mire exactamente Vamos por aquí A ver Aquí hay un corazón Un trozo de corazón Mejor dicho Y por arriba Que hay Vale Aquí no puedo ir No puedo ir Porque me caigo Y me quito vida Era por aquí Era por aquí Venga, venga Nos metemos aquí Antes que nos peguen Los murciélagos Y por aquí Vale Ya hemos ido Al sitio nuevo A ver Aquí tiene que haber Una entrada Para hacernos grandes Supongo Aquí no es ¿Por aquí qué? Aquí tampoco Pues yo no puedo pasar Me tendría que tirar por ahí Sí El pequeñico Ahí estamos Cuidado con Eh, la entrada Ahí A ver Esto se puede Y esto se quita El fuego este Con la espada Vale Lo matamos No nos dan nada Cogemos esto ¿Ves lo que es? El mapa Muy bien Perfecto Tenemos el mapa Sí, muy bien Vale Esto se cae Ahí estamos Una piedra de la suerte Uf ¿Qué calor hace aquí? Como que llegamos ahí No lo contamos Vale Ahora que es Ah, por ahí Por aquí Vale Esto lo vamos A absorber Porque no me fío De mí mismo Vale Vale Ahora cinco rupias Ya Para un poquito Y ahora no Y ¿Aquí qué hago? La leoparda El boomerang ¿No? Por si acaso Vale 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 Esto Tenemos que pegarle Y no sé Para qué era esto Ah, sí Para hacer esto 50 rupias Perfecto Ok, ahí A la Bueno ¿Y esto? Bueno Ese no sé Para qué Pero bueno Era por aquí ¿Eh? Me la cargaba Vale Ya no hay nada más Por aquí abajo ¿No? Perfecto Vámonos Vámonos A ver por aquí ¿Me tengo que llevar uno? Seguro Me tengo que llevar uno Segurísimo O no Espérate Espérate No, espérate Espérate Que quiero recordar Que no Me tengo que llevar ninguno Vale Me tengo que mover esto Y para mover eso Me tengo que ir volando Vale Vamos por aquí Hay que girar Vamos Lo más que podéis Vamos Gira Ahí al máximo Llego 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 Dime que llego Ahí estamos Vamos Vamos esto Para arriba Esto no sé para qué Ah, vale Puerta Y cogemos este cofre Metiéndolo ahí Una llave pequeña Perfecto Vamos ahora Y aquí creo que estaba La llave pequeña Hostia Se quedaba en la niebla Puede ser por aquí No me acuerdo dónde está La verdad Vamos allá Wow Corre, corre Y madre Que velocidad que tiene Vamos por aquí La llave pequeña Se utilizaba aquí Y me voy por aquí No Bueno Si me voy por aquí Perfecto Cogemos otra vez La vagoneta Y nos envía a otro Tío Wow Eh Ah, vale Tengo que hacerme minis No, no Cago en todo ¿Cómo se? Espérate Quiero que se ve ya Muera ahí Por aquí no es A ver No me acuerdo No me acuerdo Ahora miraré a ver Cómo es Porque Nos quedamos ahí Cuidado Cuidado con estos Que os tiran Cuidado con estos Que os tiran Me tiran Uff Uff Que me ha faltado Uff Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Uy va Un corazón Dime un corazón Ahí estamos Un trozo de corazón Perfecto Me queda otro trozo Y Ya tengo Un corazón No hay nada A ver ¿Qué hay? Me tengo que tirar A ver A ver ¿Qué enemigos me salen aquí? Uy va Este Yo creo que vendrá bien este Uy va La que he liado Madre mía Madre mía Madre mía Esto no me acuerdo Cómo se llaman Creo que es Chuchu Chuchu de acero Me lo hago inventar Así de gratis A lo mejor se llama así O a lo mejor no Eh El bastón revés Has conseguido el bastón revés Podrás darle la vuelta a los objetos Intenta llenar un agujero Con su energía Y yo sola para saltar Ah ya me acuerdo Vamos a equipárnoslo Me encanta este bastón A ver Nos metemos aquí Le damos la vuelta a ese Y no Y ahora era Aquí Oye Se me ha ocurrido Que quizás pase algo Si usar el rayo del bastón Revés En nuevo agujero Igual sirve para Contraer y relanzarla Pero se me acaban de decir Abrimos la puerta Y ole Tenemos un teletraportador Para ir al principio De la De la mamorra Vámonos Venga Esto supongo que será Una llave pequeña Porque es lo más lógico Ahí estamos Ahora vámonos de aquí Corre Rápido Y Goltereta Y ala Vámonos 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 para abajo A ver A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Tengo que hacerme pequeño Para pasar por ahí Y ahora lo puedo hacer Nada más ¿No? No me acuerdo Si tengo que girarla Así Creo que tengo que girarla así Para llegar Aquí esto Y después Y después ya me voy Para allá ¿No? Lo voy a dejar así Vale Mejor andando Que haciendo Boteletas Vale A ver Aquí necesito el bastón Revés Para dar la vuelta Falta eso Y esto No sube para nada Solo que No se mueven Se ve que solo que se mueven Cuando eres grande Que será a la hora de volver ¿Sabes? Vamos 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 Vale Lo metemos aquí Corriendo Vale Es facilísimo Es facilísimo Ahora vámonos Esto es más rápido Imposible ¿Sabes? Vuelta Ahí estamos Vuelta 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 Todo bien Todo bien Y vale Pues aquí Tira para llame Vuelta Que casi me lo cargo Ahí estamos Vuelta Vuelta Todo bien Ganaste Madre mía Que ganaste Que ganaste Es que amo Ahí va Tiempo Bueno Pues ya estoy De vuelta A ver Estamos jugando Esta mierda Que me han llamado Ahí de imprevisto No sé A ver Escucha la música Y muevo Esto aquí El agujero Para mover Esta mierda Vale Perfecto A ver Esto parece que no Pero va bastante rápido A ver esto Dime que puedo moverlo Vale No Este está abajo Vale Pues como el cofre Este aquí arriba Uy Una piedra Verde Vale Por aquí abajo No hay nada Vale Y este Como lo pone Ah vale Desde arriba Desde arriba Se coge Se coge Desde arriba El cofre Este Una piedra De la suerte Y moco Este Ahora venga Vamos por aquí Vale 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 Primero vamos Para arriba A ver que hay Ya tenemos Este rojo Tiramos Ese Mierda Y a ver Vamos a dar la vuelta A este Si me deja Ahí estamos Primero nos metemos Por aquí Vale Y ahora cuando vaya Hacia abajo Pues nos metemos Uy vale Me he caído Madre mía Esto 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 es Así A saco Venga Dime que puedo llegar Vale Vamos a dar la vuelta Eso Perfecto Vale 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 Perfecto Vamos Venga 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 Y esto Es más fácil Imposible Dime Que me da tiempo Dime Que me da tiempo Vale Ahora por aquí No puedo hacer nada más No Seguro por aquí Vale Supongo que Tendría que ser por ahí Vamos a mirar Por la derecha Primero No sé por dónde es Vamos a ir primero Vale Vamos a mencionar esto aquí arriba Vale Si me tiro ¿Qué hay? Vale Tengo que ir ahí arriba Vale Eso es para ir ahí arriba Por arriba Vale Vale El primero Supongo que será aquí abajo Para coger este Como ya he visto Vale Vale Uy va Vale Perfecto Antes mandado Esto no Ahí Nosotamos a ese vehículo Perfecto Esto va Va Vamos Súper rápido Mejor imposible Ven aquí Pesado 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 Vale Ahora por aquí Y Nos metemos aquí Corre Dime Dime Ahí estamos Digo Voy a servir Vale Por aquí Ahora Supongo que será Hacia el sur Hacia el sur Vamos 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 que llegas Vale Ahora qué Va por aquí No 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 Frena Frena Tío ¿Qué hace? No me acordaba que apretando el R Puedes Caerte directamente ¿Sabes? Ah no sé A ver Me voy a mirar el mapa Vale Hay tres cofres Y me he dejado un cofre ahí abajo ¿No? Seguro O no 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 me lo he dejado No me lo he dejado O sí 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 Me lo he dejado Me cago en todo Me he dejado un cofre ahí abajo Y ahora voy a coger este cofre de aquí No Vamos que se lo cojo Ya tengo que volver a por el cofre ese Es que Es que Lo que no había pasado a mí Vamos por aquí a la derecha Y ahora ¿Dónde? Aquí 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 Esto es la La super llave ¿No? Ahí estamos Bueno Pues nada Voy a ir otra vez allí Mierdas Madre mía Que ven No Uf Vale, vale Vamos bien Vamos bien Hay que volver a Por el cofre ese A ver Si me queda un cofre Ya está A ver Vamos a mirar Mirar Solo me queda un cofre Bueno A ver si se coge enseguida ahora Vamos ahí un puntico Corre va Rápido Rápido Dime que te vas Dime que te vas para atrás Ole Estamos rápido Hay que ser Vamos Felicidad Quiero verte correr Vamos Quiero verte cansado Sim Nunca te veo cansado Venga 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 Métete Métete ahí Ahí estamos A volar Venga Venga Volando ahí Ahí estamos Y ahora por aquí Dime que subes Dime que subes Ahí estamos 100 rupias No me sirven para nada Pero bueno El cofre está copiado Hay que coger eso Hombre Hay que coger el corazoncito Por ahora Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Tira para allá Hombre Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí estamos Nos tiramos por aquí Le damos la vuelta a esto Y Ya es para irnos Vamos Cuando venga eso para acá Al jefe Venga Venga Uh Un poco más y me caigo Vale a ver Tengo Hada Si Tengo hada Así que Supongo que aquí habrán hadas A ver Corazones y hadas Alguna hada seguro que hay Ahí estamos Le he estampado un barril a este Un barril a este A la hada Y solo que hay una Bueno hay dos Nada Pues No vamos Al jefe No me acuerdo que tenía que hacer aquí Así que ya veremos Tengo dinero a saco Así que supongo que me tendré que comprar algo Cuando vuelva Al pueblo A la ciudad de la Vale Vale creo que le tiene que dar una vuelta a esto Hola hola Que bueno que soy Vale Ahora que Vale Vale pues estos fuegos parece ser que nos dan Corazoncitos Y cada vez la lava se hace más grande Así que tiene que estar en la pareja Tiene que estar en la pareja Como está en rojo no puede hacer la vuelta Con tu madre Que te apareció esa eh Que te apareció esa Me cago en tu madre Que te apareció Mira ya saco Ya saco Alá Vámonos Vamos a romper esto Para poder pasarlo aquí Eso déjalo Cuidado con las Mirar las sombras por donde caen Porque si no Os pueden pegar Cuando me caen las pedrujos estos Venga 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 Que te pesas Que me vas a matar ¿Sabes? Que esto es muy fácil Voy a quedar hasta aquí Hasta aquí me quedo Hasta aquí Ahí mira Va Uy va Ahora le he dado Eh pero ¿Qué te pasa aquí ahora? Vale ya que hay que Que velocidad Que velocidad Ya está A la toma Pues a con ¿Eh? ¿Qué fácil? Imposible Vale Que nos dan un corazón Y nos arrancamos aquí Y el elemento Que no recortamos Tu 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 Elemento de fuego Supongo Lógico ¿no? Has conseguido Elemento de fuego Elemento de fuego Alberga el poder De este elemento De la naturaleza Muy bien Pues quiero el corazón Ahí estamos ¿Has conseguido Un contenedor Para eso Ahí estamos Vámonos aquí Ufff Qué calor Pensé que se me iba a quemar El trasero A mí también Debería volver con Melta Vamos a volver con Melta Esto no quieren Esto no quieren hacer Suerte A lo mejor ahora Eh ya tenía la espada Vaya No has tardado mucho En volver Nosotros también Hemos terminado Mira mira Esta es la nueva espada Blanca Has conseguido la espada Blanca Es preciosa Y brilla muchísimo Ahora Guarda la espada Smith Dice que si Que si otorgan Los poderes De los cuatro elementos A la espada Se convierte en una espada Sagrada El anciano del bosque Me han contado Que para otorgarle Los poderes Debes ir al santuario El santuario está Entre el mundo De los minis Y el mundo De los minis La entrada A los dos mundos Está en algún lugar Del castillo de Ul Y solo se abre Una vez cada 100 años Cuando hayas otorgado El poder de los cuatro elementos A la espada Podrás pedir un deseo Seguro que lo consigues Ánimo 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 en esta aventura Ok Ahora ya Queréis Eh Pues no quieren Bueno ya tengo Una espada nueva Madre mía La espada blanca ¿No? ¿Cómo se llama? Espada blanca Pues nadie quiere Nadie quiere Bueno pues a ver ¿Tú quieres? ¿Este que va a querer? ¿Este que va a querer? Bueno pues paso Vámonos a acceder al rule En camino Y lo dejaré por allí Lo dejaré por allí A ver si pasa algo En camino aquí Vámonos Le doy la vuelta a eso ¿Qué pasa? ¿Este? A ver si hay que bajar Eh Tu madre No lo afecta No lo afecta No lo afecta No lo afecta Tu madre Me voy Me voy Me voy Déjame Aunque supongo que por la derecha De arriba Habría sido más fácil Vamos por allí No me acuerdo Ni por donde se baja A ver ¡Curre! ¡Uf! Me ha dado esto el culo Por aquí Por aquí Por aquí baja Por aquí baja Un corazón Un corazón Un corazón No me dan No me dan corazones Los tech-teaters estos Siempre tocando los cojones Me ha dado el pilufo ese de milagro Venga venga Vámonos Ahí estamos Ya estamos abajo Ya estamos abajo Ahora vámonos ¿Este no afecta? ¿Este no afecta? No me dan un pez de locazo Hola Pues ya estamos en Cielo de Lul Súper rápido Sencillo Y para toda la familia Así que os dejamos por aquí Dad like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribíos gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego